Música Realmente, Delgado parece que se acuerda de que Pila lo quiero libre así con Puno Espectacular Como le pega a Divo aquí en Uruguayo Como teniendo semejante pegado en Uruguayo después hizo lo que hizo en el penal De cualquier manera, miren, acá vuelve a pegar Frente a la pelota Marcelo Saraleg River totalmente dentro del área Y así pasa la barrera, el poste derecho de Donano Ahí va Saralegui ¡Saralegui! ¡Saralegui! La tarde, la gran tarde del Uruguayo Marcelo Saralegui Para poner el cuarto sobre el final De este primer tiempo Golón 4 Sí, golón 4 River 1 El tercero De Marcelo Saralegui Increíble La jerarquía del Uruguayo Internacional Ahí acaricia el balón Al palo del arquero Para que nada pueda hacer Bonano 4 a 1 Tres goles del Uruguayo Uruguayo, Uruguayo El coro de la gente aquí en el estadio del barrio Centenario Realmente El ponio Ayola también frente al balón Este es Ayola Ayola para el bici Qué golazo Qué terrible golazo Golón 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 A los 12 minutos Sí, a los 12 minutos Está tachando, eh Está tachando en la 24 A los 12 minutos Con un golazo Con un piernazo El bici fuentes Dice que Colón Le está ganando a San Lorenzo Colón Va Ruiz Ruiz que le pega ¡Ahhh! Gol Gol Golazo Sí, golazo Terrible golazo De Alan Ruiz Para poner el tercero De Colón Que le está ganando A Tigre Por 3 a 1 Y con este resultado Lo deja fuera Te va a pegar Esa pelota Lleva Antón Atención Que es un tiro libre De peligro Lleva Antón Para pegarle a la pelota Va Lleva Antón Le dio al arco Gol 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 De Colón Che Vantón De tiro libre Che Que golazo Che Que hizo este Vantón La clavó en el ángulo Derecho Del arquero Montoya Al minuto de juego Al minuto de juego De este segundo tiempo Tremenda pegada De Che Vantón Va el Pulga Rodríguez Gol 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 De Colón El Pulga Rodríguez Magistral tiro libre Del 10 Fantástica Resolución en 10 minutos Colón 1 estudiante Ciro La pegada del Pulga Fabulosa Impresionante El hombre que Por supuesto Fue muy importante Para que Colón Llegue en la Sudamericana Lejos Y no tuvo la fortuna De convertir el penal En el partido Clava este golazo Le rompe el invicto Andújar Grave equivocación Del árbitro Martín Tiro libre De Delgado Gol 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 Inicio del partido cuando le metió con tres dedos, con pierna izquierda, ese pase milimétrico.